La dirección de riesgo de la Alcaldía de La Paz inició la evaluación de los daños en el sector de Jupapina que se deslizó el fin de semana. Jupapina es un sector inestable de por sí. A esto se suman las conexiones clandestinas de tuberías que funcionan a modo de alcantarillado. Tuberías que salen de las viviendas y que desembocan en los taludes y que van filtrando poco a poco hasta provocar cárcavas que debilitan más el lugar. Ahora la Alcaldía de La Paz inició la evaluación del área para determinar qué trabajos se harán. Por ejemplo, vamos a ver al pie del deslizamiento qué medidas necesitamos hacer en lo que es en el río La Paz, que ahorita está erosionando el pie. Aparte tenemos que ver qué vamos a hacer con las cárcavas, qué se va a hacer con el sistema pluvial de drenaje, que son los factores principales a manejar. ¿Se puede evitar esto, ingeniero? Sí, pero con bastante tiempo de planificación. Después del deslizamiento en Jupapina, solo la Alcaldía de La Paz trabaja en el lugar. Se dispuso más de 500 trabajadores y maquinaria en la zona. Jupapina es un lugar que según la Alcaldía de Mecapaca les pertenece históricamente. Se otorgan permisos desde ese municipio para la construcción de viviendas y el pago de impuestos. Sin embargo, no hay presencia de la Alcaldía de Mecapaca cuando suceden eventos como lo ocurrido este fin de semana. Frente al deslizamiento, solo la Alcaldía de La Paz es la que evacuó a la gente y ahora trabaja en el lugar. Ahorita ya no hay gente, más estamos funcionarios de la Alcaldía. De La Paz. De la Alcaldía del municipio de La Paz. Estamos desarrollando nuestras actividades que nos competen. ¿Vino alguien de Mecapaca aquí? No, por lo que sabemos no. Estamos en el municipio de La Paz. ¿Ha venido la Alcaldía de Mecapaca? Para nada.